para poner sobre la mesa, están ahí por cuotas partidistas, por eso es tan importante hablar de los manejos del INE, porque estos son los partidos también y estos son los personajes que llegaron para proteger ciertos intereses, o exagero desde tu perspectiva Nancy. No, no, hay que recordar Vicente que todos estos cargos públicos importantes casi siempre se llegaba a ellos por un amaciato que existía desde hace mucho tiempo y sigue existiendo, sobre todo entre los partidos que controlaban los congresos, en este caso pues el PRI y el PAN históricamente se han aliado para decidir quiénes van a estos cargos y en el caso del INE es lo mismo, o sea, ellos digamos que fueron impuestos por este modelo neoliberal que acaparó y sigue controlando muchas instituciones, entre ellas las autónomas, entonces por supuesto que estos consejeros tienen un claro tinte de alianza o al menos de simpatía con ciertos partidos políticos, eso no es un secreto para nadie y en ese sentido también se comportan, o sea, lejos de garantizar que su cargo sea apegado a la normatividad, a las leyes, a la constitución, en realidad está apegado a intereses partidistas, pero sobre todo intereses de grupos de poder y en este caso me parece que ya queda clarísimo como el Instituto Nacional Electoral, al menos la mayoría de sus consejeros, se han comportado históricamente, al menos en las últimas elecciones, con un claro nexo hacia grupos de poder económico muy bien establecidos y en el caso, justamente que estamos hablando de la revocación de mandato, pues muy favorable a la visión de estos personajes de sí por México o va por México. Me parece que eso ya está absolutamente claro y por supuesto ver cómo es el mecanismo por el que lleguen nos lleva a ver sus nexos partidistas. Gracias, Vicente. Hablas de juicio político.